bueno gente arrancamos con un vídeo nuevo y acá mostrarle unos regalos que me trajo un amigo suscriptor y acá salieron todas propaganda de hoteles hay muchísimas de todos los países ya tenemos otras hay un montonazo hay muchas diferentes la verdad que están muy buenas también salieron acá medallas este un pastillero antiguo si guerrera también salieron unas lapiceras y salió este robot transforme un escéptico así que muchas gracias al amigo suscriptor por estos regalos así que se van a la colección bueno gente no se olviden de suscribirse de darle like de compartir vamos por eso dos mil suscriptores vamos que queda poco se vienen muchas más cositas nuevas así que bueno espero que les haya gustado el vídeo nos estamos viendo no gente what what the fuck ¡Suscríbete al canal!